Buenos días queridos hermanos, les saludo con mucho afecto, aprecio y gratitud por estar con ustedes de que hace años que no comparto, no tengo el gusto de compartir de manera humilética aunque no sea dentro de una celebración, pero compartir la palabra de Dios o lo que Dios me diga a mí y gracias por brindarme este espacio, soy el padre Javier Cepeda, los saludo con mucho aprecio desde esta su casa en Culiacán, Sinaloa y bien, vayamos a hablar de quien tenemos que hablar el día de hoy que es del Señor y de su palabra y hoy, segundo domingo del tiempo ordinario escuchamos el Evangelio de San Juan, un pasaje en el que seguramente lo leímos y lo releímos y meditamos en nuestra formación, en nuestros respectivos seminarios pero también vemos en la primera lectura otro pasaje que es la llamada del Señor a Samuel y en su contexto vemos tres distintas historias o situaciones de un llamado que Dios hace la de Samuel que Dios le habla en sueños, la de los discípulos de Juan que el Señor no les habla en sueños es una dinámica, ellos van detrás de Jesús, lo siguen hasta que Él se voltea, es Él el que les pregunta y ellos pues le dicen, maestro ¿dónde vives? ya después entra en una invitación pero son ellos los que van detrás de Él y esto no quiere decir que la de Samuel no sea dinámica porque con la ayuda de Elí, Él entra en un diálogo y le dice, habla Señor que tu sierro escucha le pregunta y una tercera en la que no es el Señor directamente sino que es uno de los dos discípulos de Juan que habían seguido a Jesús quien regresa y le dice, hemos encontrado al Mesías y después se lo lleva con Él son tres distintas situaciones, Dios que va, interrumpen los sueños y habla la otra en la que alguien más dice, ese es el Mesías, ese es el Cordero de Dios y lo siguen porque ellos estaban buscando y la otra donde les dice, alguien, hemos encontrado al Mesías son tres distintas situaciones aquí lo que vemos es de que Dios no siempre actúa igual Dios no es uniforme en su llamado así como no siempre reparte los mismos carismas hay una diversidad, así hay una diversidad en el llamado entonces nosotros no debemos de ver como una uniformidad nosotros recibimos un llamado en la fe o también un llamado a participar de su sacerdocio entonces no todos lo vamos a vivir igual no todos lo vamos a vivir en las mismas circunstancias porque el llamado de Dios no es siempre igual Él se adecua de acuerdo a la circunstancia del que Él llama no todos los seres humanos estamos en las mismas circunstancias pero dependiendo a nuestra circunstancia a nuestro contexto histórico a nuestra situación a nuestra propia historia de la salvación es como Dios llega y nos habla y no como nos llamó en un momento nos continúa llamando esto lo que nos hace ver es de leer nos invita a leer nuestra vida leer nuestra historia de la salvación personal y decir bueno yo estoy ahora encontrándome en este trabajo en esta actividad en esta situación familiar ahora no estoy yo solo ahora tengo una familia a lo mejor sigo participando de una vida parroquial a lo mejor no pero ahora tengo contacto con otras personas que a lo mejor nunca podían tener contacto con alguien que los lleve a Dios que lo lleve el Señor y ahí es donde entra también mi papel en ser como estos otros personajes que vemos a las lecturas estos personajes quienes son Eli Juan el Bautista y Andrés uno de los llamados que se convierten en esos intermediarios porque estos tres llamados que vimos en la lectura de hoy no se dieron solos también está ahí la presencia de unos intermediarios Eli que le dice a Samuel cómo hablarle al Señor cómo decirle habla Señor que tu siervo escuche le enseña también vemos cómo Juan señala a Jesús que hay el cordero de Dios para que sus discípulos vayan a buscarlo y cómo Andrés regresa y le dice hemos encontrado al Mesías esto que nos puede decir a nosotros que no podemos crecer dándonos las greñas nosotros solos ocupamos también a nosotros esos intermediarios esos intermediarios que nos señalan a Jesús a no perder el rumbo a no perder el rumbo que nuestra brújula no se des no se desoriente no se desequilibre ok esto cómo lo vamos a hacer pues seguir buscando la confesión quien puede hacerlo seguir buscando la dirección espiritual ocupamos esos que también nos digan cómo hablarle al Señor aunque ya lo sepamos pero siempre esas personas que nos ayuden a hablarle al Señor o que con su testimonio mudo nos digan sí cómo hablar del Señor pero tengo que hablarle entonces nuestro llamado primero a ser hijos de Dios y a vivir en nuestra situación actual lo que hemos recibido nos lleva también a no vivirlos solos a no vivirlos en nuestros ángulos en nuestros rincones sino también a vivirlos en comunidad y recordemos que ahora tenemos una primera comunidad que es nuestra familia y es ahí donde a partir ahora nuestra experiencia de fe a divulgarla y repetir confiar en lo que decimos en el Salmo el día de hoy y a repetirlo con todo el corazón al Señor he proclamado tu salvación ante la Gran Asamblea no he cerrado los labios Señor tú lo sabes un abrazo a todos que Dios los bendiga y a tenernos presentes mutuamente en lo que dice el día de hoy un abrazo con la